Entonces, el tema es el manejo del estrés. Bueno, yo creo que hoy en día con la coyuntura pandemia es un tema muy común, es un tema que probablemente ustedes mismos por sí solos han estado buscando información. Cuando antes no le parábamos mucho, ¿no? Hay países, sobre todo en Latinoamérica, donde adicionalmente al tema pandemia hay escenarios políticos complicados, así que el estrés se incrementa. Hay estrés de todo tipo. El tema de hoy es el manejo del estrés en tiempos de transición laboral. Eso no significa que no salte por algún otro ámbito, ¿no? Lógicamente. Solo que quise enfocarlo acá porque a veces lo confundimos o solemos llamar estrés o preocupación a todas las emociones. Y aquí la clave principal o uno de los primeros tips que les voy a dar. Para poder atacar, digamos, ¿no? Para poder trabajar y poder manejar esas emociones en una transición laboral, es importante primero identificarlas. No me presenté. Estaba esperando que se fueran sumando un poquito más los participantes, pero ahora sí me voy a presentar. Soy Karina Bechara. Soy Business Manager del grupo DNA para la unidad de Outplacement en Perú. Soy coach ontológico. Tengo una maestría en psicología transgeneracional y he trabajado con muchas personas y muchos grupos de colaboradores que quieren hacer una transición laboral. Ya sea porque están trabajando y quieren un cambio o porque han sido desvinculados, ¿ok? Entonces, les traigo este tema que siempre lo pongo sobre la mesa antes de que un profesional tome el programa, ¿ok? Es decir, antes de que se vaya a la acción. Si no se busca un equilibrio entre los deberes profesionales, los deberes personales y la tranquilidad mental, es imposible llevar a cabo las funciones o las tareas diarias de una manera óptima, por lo menos, ¿ok? Mucho menos cumplir objetivos más grandes. El querer cambiar de trabajo, el querer hacer un cambio de sector es un objetivo grande. Creo que muchas veces lo subestimamos o pensamos que va a ser más fácil o también hay casos que tiramos la toalla, ¿no? Pero es un objetivo grande, es un objetivo que necesita tiempo y, por supuesto, mucha energía, ¿ok? La verdad es que creo yo, ¿ok? Y acá los voy leyendo y me van contando, pero creo que todos los que estamos acá presentes, me incluyo, hemos afrontado una situación de estrés por temas laborales, ¿ok? Yo misma he sido desvinculada, he sido desvinculada dos veces en mi vida y les puedo contar que ha sido uno de los dolores más grandes por los que he pasado, ¿ok? Como emoción inicial, ya después vienen otras emociones que de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, quiero que me cuenten por acá o me vayan diciendo, ¿no? Si alguno de ustedes ha pasado por eso, el estrés laboral en general, no solamente en cuanto a la desvinculación, sino el estrés también puede salir de cuando estás trabajando, ¿no? Entonces, yo quiero enfocarlo, como les dije, yo lo quiero enfocar hoy al ámbito de las transiciones laborales. Sin embargo, es un tema que nos puede afectar también si estamos trabajando. Entonces, déjenme mover con la ventanita de chat, no me digas. Muy bien. Si te has inscrito en este taller en particular, ¿no? Porque se tienen que inscribir por cada taller es porque muy probablemente estés o hayas estado en una situación de estrés por cambio, por cambio laboral, por hacer una transición o simplemente por iniciar la búsqueda. Y es cierto que en momentos como estos buscamos la acción, ¿no? Yo muchas veces converso con personas que están en esta situación, ¿no? Y lo primero que me dicen es, sí, pero ¿qué debo hacer? ¿No? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actualizar mi CV? ¿Qué debo decir? Ya. Muy bien. Este, es cierto, queremos la acción y es el primer error, les puedo decir, que podemos cometer. Porque lo primero que hacemos es disparar el CV por todos lados. Tenemos, empezamos a abrir conversaciones con conocidos, con ex compañeros de trabajo, desde la necesidad, porque de alguna manera esperamos que alguien nos encuentre esa oportunidad de trabajo. Lo único en lo que podemos pensar en ese momento es en salir de la situación de desempleado, ¿no? Porque además le ponemos esa etiqueta dándole un tono negativo a nuestro momento profesional. Y creemos que haciendo esto que les acabo de contar, ya con eso se acaban nuestros problemas y que deberíamos ya conseguir la nueva oportunidad en días. Entonces, no me extrañaría que muchos de los que estamos acá conectados estén esperando alguna especie de receta técnica para eliminar, como por arte de magia, el estrés y así avanzar. Pues lo primero que les voy a decir es que eso no funciona así, ¿ok? Decirles que eso va a funcionar así tan rápido sería mentirles, ¿ok? No es un proceso rápido, no es un proceso en el que disparamos el CV, activamos la red de contactos y ya listo, funciona, ¿ok? No digo con esto que no haya que hacerlo, por supuesto que hay que actualizar el CV, hay que hacer un plan de marketing, hay que preparar el speech de la entrevista, hay que activar la red de contactos, eso es primordial. Pero eso lo hacemos después de cubrir todo lo necesario, todo lo que necesita nuestro mundo emocional, ¿ok? Entonces, vamos a hablar en esta hora, en este tiempo que tenemos, de los distintos enfoques que se le puede dar al estrés o a cualquiera que sea la emoción que esté, bueno, yo lo digo perturbar, pero puede ser también acompañar, ¿no? El objetivo. La emoción, aunque sea una emoción negativa, no tenemos por qué manejarla de una forma negativa, ¿ok? Más adelante me van a entender mejor, pero lo que les quiero decir con esto es que ese estrés que sentimos en el momento que estamos en una búsqueda laboral y no logramos el objetivo rápido, no nos llaman de donde queremos que nos llamen, atravesamos 20 entrevistas y no nos vuelven a llamar, ese estrés no tiene por qué convertirse en una emoción negativa. Podríamos aprovecharlo para usarlo como un impulso, como un motor, ¿ok? Quiero hacer una pausa acá, ¿ok? Para ir leyendo a Gabriel, ahora mismo con crisis de pánico, de angustia, un cuadro de nervios, claro que sí. Claro que sí, Gabriel, justo por eso decía al principio que no quiero que el taller, que este taller, nos vayamos hacia el tema político, pero hay que mencionarlo, en Perú específicamente hay una situación electoral complicada acá, lo que nos incrementa mucho más todo este cuadro de estrés, es verdad. A ver, quiero leer a Jenny. Jenny, personalmente trabajé muchos años en una misma empresa, la cual cerró en Chile. Sí, eso es muy, muy típico Jenny, de hecho en las próximas láminas, voy a ver, ya te vas a dar cuenta, voy a poner tres ejemplos o tres condiciones, las más comunes, y una de esas es por la que tú pasaste, ¿no? Trabajar por muchos años en una misma organización y salir y encontrarte con un mundo desconocido. Entonces, pero me di cuenta que buscar trabajo es muy difícil actualmente, he tenido que capacitarme para poder entender todos los procesos. Cómo hacer el CV, entender, así es, así es, muy bien. Qué bueno tu aporte, porque hay algo importante, y lo dice Jenny en su mensaje. Entender nuestro mundo emocional, trabajar la tranquilidad mental, todo eso que es parte del proceso es importante, pero no hacemos absolutamente nada si trabajamos todo esto y al final no buscamos apoyo. El caso de Jenny, ella tenía muchos años trabajando para una empresa, la empresa cierra, ella sale, me imagino que con un cuadro emocional importante, pero en algún momento de su proceso emocional tiene que ir a la acción, tiene que buscar ayuda, acompañamiento, porque si ella por muchos años nunca actualizó el CV, no tiene cuenta en LinkedIn, no tiene conocidos ni amigos que la puedan ayudar, no sabe ni siquiera dónde buscar trabajo porque no sabe cuáles son sus sectores meta, tiene que buscar la ayuda de un experto, ¿ok? Entonces, señores, no tengan miedo, no sientan desconfianza de buscar apoyo de expertos. Es lo mismo, es como cuando nos duele algo en el cuerpo, no vas a ir al mecánico, tienes que ir al doctor especialista de esa parte del cuerpo que te molesta. Entonces, es muy importante este aporte de Jenny. Gabriel me pregunta qué tipo de expertos, lo voy a decir más adelante, pero igual voy a responder. Los expertos que se encargan de apoyarte, de acompañarte en un proceso de empleabilidad son headhunters, reclutadores, coaches de empleabilidad, coaches ontológicos, directores de recursos humanos, CEO, expertos salariales. Es un mix de expertos, ¿ok? Hay algo que es mi recomendación, es mi sugerencia y siempre se lo digo a todas las personas que me contactan porque están pasando por una situación similar. Es importante que el programa que tomen venga con la asesoría de distintos coaches, de distintos expertos, que no quede centrado en uno solo porque eso nos va a dar la oportunidad de tener la mirada de distintos profesionales sobre distintos temas, ¿ok? Entonces, esa es la recomendación que les doy. Jessica, ¿cómo estás, Jessica? Creo que en el mercado hay opciones para el acompañamiento, claro que sí, pero también he identificado que si no se dedica unas sesiones mínimas a generar ese cierre, se puede desaprovechar los recursos, definitivamente, definitivamente. Y yo te diría algo más, no solamente a generar el cierre, ¿ok? Yo te diría que tú puedes recibir sesiones de CV, de técnicas de entrevista, de valor salarial, de networking, pero si luego de estas sesiones no recibes el acompañamiento que requiere tu perfil, no vamos a decir que no has hecho nada porque de alguna manera sí obtienes la información, el contenido, la actualización, pero no le haces seguimiento. Miren, es como cuando aprendemos un idioma nuevo, el inglés, ¿no? Que es lo más común, yo personalmente me he inscrito no sé a cuántos cursos de inglés, pero si después no continúo, no sigo conversando, no aplico lo que he aprendido, se me va a olvidar. Y aquí lo que sucede es que no solamente es que se te va a olvidar, sino que no vas a estar en contacto directo con el mercado, que es finalmente lo que buscamos, ¿ok? Entonces, voy a dejar por acá las preguntas un ratito y vamos con esta frase que les dejo acá. Una persona en transición laboral está planificando qué quiere hacer, ¿ok? Yo les voy a decir ahora como la forma, ¿ok? Lo que sucede, lo que normalmente sucede. Una persona en transición laboral planifica, analiza su fortaleza, sus debilidades, activa su red de contactos, hace networking o intenta hacerlo con lo que puede, con las herramientas que tiene, va entendiendo cuál debería ser el valor que tiene en el mercado, va entendiendo el mercado también, define su posicionamiento personal, su posicionamiento profesional, analiza empresas, sectores, industrias, prepara todas las herramientas que tiene hasta el momento, ¿no? Se ve plan de marketing, el practical speech de la entrevista, en fin, va aumentando su nivel de empleabilidad a través de los recursos que tiene. Entonces, si yo les digo todo esto, yo personalmente lo podría pensar. Si cualquiera de ustedes me dice, Karina, yo estoy en todo esto que yo les acabo de mencionar, yo personalmente diría, bueno, entonces esta persona está haciendo todo esto porque está entusiasmada, es enérgica, está enfocada, pero en realidad todos los que salimos de un empleo de esta manera, es decir, salimos porque hemos sido desvinculados, o por las razones que hayan sido, porque la empresa cerró, salimos con esta actitud. En realidad, una persona que acaba de ser desvinculada después de 20 años, sale con esta actitud emocional. Una persona que renuncia porque está hasta aquí de su jefe, sale con esta actitud, yo no lo creo, ¿ok? De hecho, estoy segura que no es así, porque día a día converso con personas que están en esta situación. Y de hecho, son muy pocos los casos de profesionales que muestran una actitud positiva ante una situación de transición laboral, se los digo, ¿ok? Son muy pocos. Hay algo, sí, que les tengo que decir, el que lo hace minimiza el indicador, minimiza el tiempo de recolocación, una barbaridad, ¿ok? Pero son muy pocos los que toman esa actitud, y no porque no quieran, sino porque estamos hablando de emociones. A veces no las podemos controlar, ¿ok? A ver, quiero leer antes de seguir con la siguiente, porque acá Magdalena me dice, gracias. Gracias. Muy bien, gracias a ti, Magdalena. En lo personal, he pasado por dos despidos. ¿Cómo distinguir entre estar en estado de estrés por la búsqueda y estar en crisis vocacional? Qué interesante esta pregunta. Porque mira, Magdalena, lo dije al inicio, a lo mejor no te habías conectado. Bueno, yo quise llamar a este taller manejo del estrés, porque yo quise usar la emoción o el lenguaje común, ¿no? Lo que normalmente, la emoción a la que normalmente llaman cuando están en un momento así. Pero es cierto que no siempre es estrés. O sea, te puede generar al final estrés, pero no siempre es la emoción principal o la que cumple un rol protagónico, ¿ok? Pero mira, al final de todo, aunque sea una crisis vocacional, aunque sea ansiedad por pensar que estás llegando a un tope, al final todo eso se va a desatar en estrés, ¿ok? Tendríamos que conversar, Magdalena, y yo encantada de que conversemos luego tú y yo, porque sí me gustaría tener más información de estos dos despidos. ¿Hace cuánto fueron? ¿Por qué siguen afectando? ¿Cuáles son los juicios que tienes alrededor de esto que te pasó? ¿Por qué te han despedido, no? Eso también influye. Les contaba que yo misma había sido despedida en dos oportunidades. En una de ellas fue porque la empresa cerró, así que en una situación así, claro, ¿no? Te da tristeza, te preocupas, estás ansiosa, pero digamos que no hay tanta culpa. Pero en otra oportunidad me han despedido porque había una razón justificable para que me despidiera. Entonces, a eso súmenle, aparte de la tristeza, la ansiedad, la preocupación, el estrés, súmenle la culpa y la vergüenza. Es muy complicado. A ver, ¿a qué se refiere con el seguimiento? Puede explicar. Ok, cuando les hablo de seguimiento, me refiero al acompañamiento. Me refiero a que cuando ustedes toman un programa de empleabilidad, cuando ustedes usan el recurso del outplacement, cuando obviamente están buscando un cambio o están desvinculados y quieren recolocarse y hacen uso de este recurso, ustedes reciben una serie de sesiones. ¿Ok? Reciben sesiones que lo que buscan es actualizarlos, refrescarlos, explorar, conocerlos, ¿no? Hacen incluso sesiones de autoconocimiento. Y luego, es importante que reciban el acompañamiento de un coach experto. El acompañamiento va a funcionar para que esa persona los refiera, los actualice con información de mercado, para que esa persona les pueda brindar sesiones de coaching. Coaching, en esta etapa, que ya de alguna manera ustedes han recibido la información de la acción, yo recomiendo que sean sesiones de coaching emocional. ¿Ok? O coaching ontológico, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque siguen en el proceso. Entonces, sigue habiendo un revuelo de emociones dentro de ese proceso. A eso me refiero, Francisco, con el seguimiento. Carlos, en agosto del año pasado me entrevistaron remotamente para una posición de jefatura. El entrevistador, aparentemente muy apurado, me dijo luego... A ver, espérate, se me fue. Ok. Muy apurado, me dijo luego de revisar mi hoja de vida, veo que ya tienes 40 años, has consumido más de la mitad de tu vida laboral y estás entrando y saliendo de un trabajo a otro. Estuvo... Bueno, él ha estado en tres los últimos 12 años y con un espacio de dos años en donde inició un negocio propio, pero no prosperó. Es decir, no te veo con un rumbo definido. ¿Qué realmente quieres? Esa situación dejó y permití que me estresara y hasta deprimiera, por supuesto, por estar sin trabajo y tocar temas sensibles. ¿Cómo manejar este tipo de entrevistas y situaciones? Bueno, a ver, quiero ver acá... Carlos. Mira, Carlos. Te ha pasado algo que es muy común y es aceptar los juicios de otras personas como verdades, como afirmaciones. ¿Ok? No quiero invalidar a esta persona que te ha entrevistado. De hecho, siempre cuando estamos en una entrevista de trabajo esperamos que nos den algún tipo de feedback. Es súper importante recibirlo. Pero yo sí te diría, Carlos, que te quedes con los feedbacks positivos. Porque decirte que has estado de un trabajo a otro cuando has estado en tres trabajos en doce años, la verdad es que yo no validaría del todo ese feedback. ¿Ok? Entonces, miren lo importante que es que busquen ese acompañamiento por expertos. Una persona que entrevista, por supuesto que es experto en el mercado, pero no necesariamente es experto en empleabilidad. ¿Ok? Porque una persona que entrevista, por lo general, es un especialista en ciertas divisiones del mercado. ¿Ok? Es decir, no sabe de todo. No prepara profesionales para que se enfrenten al mercado, para que afronten el mercado laboral. Lo que hace es trabajar para la empresa. Dato importante, porque es un buen aliado. ¿Ok? Un reclutador, un headhunter, es un buen aliado porque conoce lo que el cliente quiere. Llámese al cliente la empresa. Pero no es un decisor, ni es un formador de personas que estén en un proceso de búsqueda laboral. ¿Ok? Así que mucho cuidado, Carlos. Yo te digo, por la historia que me estás contando, a mí no me parece que has estado saltando de empleo a empleo por 12 años estar entre empresas distintas. ¿Ok? La edad. La edad es un tema, yo no les voy a mentir. Siempre va a ser un tema. Sí, me parece que es discriminatorio que te lo diga tu entrevistador. 40 años no es para nada una persona mayor. ¿Ok? Para nada. Pero culturalmente y dependiendo del país donde vivas o de la empresa o del sector que te esté entrevistando, sí puede ser un factor. Sí puede ser un factor. Esto cada día se está erradicando más. ¿Ok? De todas maneras. Te lo ha dicho. Es bien raro que te lo haya dicho así tan abiertamente. Porque, nuevamente, es un comentario discriminador. Bueno, vamos a seguir y después seguimos con las preguntas. Acá era donde le decía creo a Jennifer que íbamos a tocar bien el tema de los tipos de situaciones que vivimos cuando hacemos una transición. En realidad, esto de la actitud positiva, de cómo enfrentamos la transición, va a depender del momento profesional y de la actitud con la que se afronte. Aquí yo les muestro tres condiciones. Las más comunes. Quiero un cambio, renuncié y he sido despedido. ¿Ok? En la primera, bueno, hay muchas más. Yo les traje tres. Hay muchas más. Por ejemplo, la que nos contaban de la empresa Cerró. Pero les traje estas porque en realidad son las más comunes, aunque la de la empresa Cerró se ha convertido también en una de las más comunes ahora con la situación de pandemia. Quiero un cambio. Ya llegué a un tope en la empresa, no tengo más a dónde escalar. Hace tiempo quiero un cambio de sector y no lo consigo. Entonces, hasta que no me meta ya en la olla, no lo voy a lograr. Quiero ir viendo cómo se mueve el mercado. En fin, hay múltiples razones por las que una persona empieza a mirar a los lados. ¿Ok? Y está decidido a encaminarse en una búsqueda laboral, eso sí, sin soltar su empleo. Esta persona sigue trabajando, no suelta su empleo, es decir, sigue recibiendo una remuneración, sigue recibiendo un ingreso mensual. ¿Qué significa esto? Que una persona que busca trabajo con trabajo, una persona que simplemente quiere salir porque quiere un cambio, es una persona que tiene muy bajito el nivel de estrés, por no decir que no lo está. ¿Ok? Es una persona que está planificándose porque la oportunidad también le permite planificarse. ¿Ok? Luego tenemos el segundo caso, la segunda condición, renuncié. Esta persona no necesariamente ha renunciado porque quiere un cambio. De hecho, la razón más común por la que alguien toma la decisión de renunciar sin tener algo seguro es por el jefe. ¿Ok? Renuncian al jefe y no a la empresa. Pero sí se podría decir que cuando sucede esto, el tema de la emoción es muy importante porque renuncian por un impulso, ¿no? Ha habido algo, ha habido algo, una emoción que le ha gatillado a esta persona renunciar sin importarme lo que venga ahora. ¿Ok? Renuncio, me voy y ya estando afuera veo cómo hago para recolocar. Esta persona no solamente, es decir, el estrés todavía no lo tiene, puede ser que todavía no sienta el estrés porque sigue enganchado en el resentimiento, en la rabia, en la tristeza o en la emoción que le haya gatillado. Bueno, yo hablo del jefe, puede ser también un compañero, un grupo de trabajo o una situación dentro de su trabajo que ha sido lo que ha hecho que esta persona tome la decisión. La tercera condición, he sido despedido. Bueno, esta es la razón principal por la que una persona inicia una búsqueda activa y muchas veces desesperada. De un momento a otro me han sacado, de un momento a otro sucedió esto, hace mucho no actualizo mi CV, no tengo ni siquiera una cuenta en LinkedIn, nunca he buscado trabajo, no sé cómo hacerlo. Si se fijan, en los tres casos la persona está en búsqueda de empleo, o sea, el objetivo es el mismo, pero con variables distintas. La intensidad y la emoción de cada una es distinta y esto hace que la dinámica cambie, aunque el objetivo sea exactamente el mismo, encontrar trabajo. ¿Ok? ¿Por qué cambia la dinámica? Porque el proceso emocional dentro de cada situación se vive de una manera distinta. hay un revuelo de emociones, pero el ser humano al no tenerlas identificadas con nombre y apellido, es decir, lo que me pasa es que tengo miedo, lo que me pasa es que estoy en la incertidumbre. ¿Ok? Eso va a ser muy pocas las personas que lo identifiquen y mucho menos cuando están dentro de la emoción, cuando la están habitando. Entonces, al no tenerla con nombre y apellido, tiende a describir esa situación como estresante o preocupante. ¿Ok? Y en efecto, todas estas emociones al no ser reconocidas y trabajadas, terminan encauzándose en una situación de estrés, pero no es este el detonante. ¿Ok? A eso voy. A ver, quiero abrir un momentito el chat para ver cómo van por acá. mira, César, PDVSA, ¿qué te puedo decir? A ver, quiero leer, me interesa esto de PDVSA. En el caso de PDVSA que refería antes, ya va, esto está por acá. en el caso de PDVSA que refería antes, es de mencionar que a ninguno de los 23.000 despidos se les dio su indemnización ni pago alguno por años de servicio, incluso ni el dinero de cada quien tenía depositado en el fondo de ahorro. Ya, veo que antes ya habías hablado del caso de PDVSA. Sí, bueno, esto fue una situación en Venezuela que, sí, me conecté tarde, no sé si conoce el caso de PDVSA en Venezuela, así es, así es, César, bueno, qué bueno que lo pongas, yo por supuesto que lo conozco, fue una arbitrariedad, ha sido, esto ha sido una situación más política, ¿no?, que otra cosa, pero de hecho sí, o sea, hubo despidos masivos sin, sin recibir, sin que ellos recibieran ningún beneficio, lo que hace que por supuesto la emoción de todas, las emociones del todo el espacio emocional de todas estas personas que fueron desvinculadas abruptamente fuera peor, ¿no? Muchos de ellos finalmente abrieron sus propios negocios, estamos hablando además de personas mayores, la mayoría eran personas mayores y como nos cuenta César, sí, sí se escucharon y sí se supo de muchos casos que llegaron al suicidio, ¿ok?, por el nivel de depresión tan alto, eso es muy, muy cierto. sé que Carlos creo que me estaba pidiendo que diera algunos tips más precisos, miren, yo al final de la presentación les traigo algunos indicadores, ok, le voy a comentar algo a Carlos, los tips o la técnica o algo más preciso cuando se habla de emociones a veces es más complicado, porque los cuadros emocionales son individuales, yo lo que les quiero traer acá es una mirada distinta del estrés, es una mirada distinta y es sobre todo que ustedes entiendan que hay que atender primero el espacio emocional antes de ir a la acción, como ya les vengo diciendo repetidas veces, porque lo que yo me he dado cuenta cuando hablo con candidatos, con personas que están en transición laboral es que de una vez quieren ya lograr el objetivo, quieren, de hecho, cuando toman un programa de outplacement lo primero que me dicen es, bueno, cuando empezamos las sesiones ya yo quiero avanzar porque mientras más rápido avance, más rápido consigo trabajo y eso es verdad, pero depende también de cómo esté esa persona emocionalmente, entonces, mira Carlos, voy a tratar de, al final cuando te hable de los indicadores pueda de alguna manera resolver esto que quieres, ¿no? del taller pero, nuevamente, las emociones, cuando se tienen que trabajar las emociones, darte tips de cómo hacerlo, darte alguna receta, no, digamos, no funciona de esta manera, ¿ok? pero, vamos a ver si con esto que te traigo te hace sentido. Ok, aquí vamos a hablar de algunas emociones que se habitan cuando se atraviesan por una transición laboral, emociones que finalmente nos generan estrés y aquí, Carlos, esto un poco para ti, aquí vas a tener como una ruta para que entiendas por lo menos qué es lo que hace que nazca ese estrés porque no es el no tener trabajo, ¿ok? aunque eso sea lo que lo gatille, es todo este cúmulo de emociones y de información que nos manda nuestro cerebro. el orden en el que están viendo, el orden en el que les estoy mostrando estas emociones es el mismo orden en el que suelen presentarse cuando se atraviesa por una transición, ya sea voluntaria o involuntariamente, ¿ok? entonces, tenemos primero el miedo y la confusión como emociones iniciales, ¿ok? el miedo es una emoción que se siente cuando se piensa que algo se ha perdido y en la confusión el factor sorpresa cumple un rol protagónico, ¿por qué las pongo como emociones iniciales? porque cuando, sobre todo cuando somos desvinculados, nos quedamos sin piso, ¿no? hay como un, bueno, por supuesto el factor sorpresa, no entendemos muy bien lo que está pasando y automáticamente sentimos miedo porque no hay un plan, no hay una guía, no hay, no hay nadie que apoye eso que estamos sintiendo, ¿ok? luego, la misma situación nos puede poner en la emoción de la incertidumbre, evitar lo desconocido, sentirnos sin estabilidad, por lo general la incertidumbre viene acompañada de la ansiedad porque la ansiedad es la que intenta predecir lo que va a pasar pero no es real, ¿ok? es una predicción, no es algo que venga con un fundamento, no tiene base, la culpa y la vergüenza son un complemento cuando se juzga que lo que ha pasado pone en riesgo a nuestra familia, a nosotros mismos, cuando tenemos la creencia de que vamos a ser juzgados públicamente por lo que ocurrió, ¿ok? y si estas emociones se prolongan, es decir, si no se maneja, si no se trabajan, si no hay un si no hay un stop a lo que me está pasando, es muy fácil entrar en la frustración y en el pánico y les puedo decir que la mayoría de las personas que son desvinculadas hacen un salto del miedo a la frustración y el pánico, o sea, incluso se saltan todo esto de la incertidumbre y la ansiedad, o sea, de una ya sienten el pánico, esto es algo que cuando un profesional recibe acompañamiento lo evitamos a toda costa, lo evitamos cuando preparamos profesionales, ¿ok? porque el pánico paraliza, paraliza a la persona y a veces no la paraliza pero sí hace que esta persona corra en una dirección no tan clara o en una dirección incorrecta y ahí es cuando sucede que logran, puede ser que logran la recolocación pero en posiciones que no van alineadas a su perfil o cuando se van a una empresa que no les ofrece lo que ellos merecen, entonces pueden pasar todas estas cosas que al final va a ser contraproducente para una recolocación adecuada. Miren, yo les quise traer esta información que es más un tema hasta de psiquiatría, ¿no? El eustrés y el distrés que son los tipos de estrés laboral pero haciendo la distinción entre el estrés positivo y el estrés negativo porque como les decía al inicio no porque siento estrés no porque estoy ansioso no porque tengo miedo tiene que significar algo negativo ¿ok? De hecho la idea es que transformemos esa emoción que la vamos a sentir igual o sea la idea es que ese miedo que sientes se transforme en tu motor para avanzar la idea es que esa ansiedad se transforme en la palanca para salir adelante entonces acá les dejo la diferencia ¿ok? El estrés laboral puede afectar a cualquiera no solamente a una persona que le cueste más recolocarse hay una tendencia a pensar que bueno como yo no gano mucho como yo tengo una posición junior no no creo que me pase porque yo me voy a recolocar rápido no lo sabes ¿ok? no hay forma de saberlo y no hay forma de saber tampoco a quién le va a afectar a quién le va a dar estrés puede ser que te cueste más la recolocación pero igual estés estresado entonces es importante que antes de encontrarte en una situación de estrés difícil pares y te plantees o te replantees cómo controlarlo qué fue lo que lo generó cuáles son las otras emociones que lo acompañan entonces existen estos dos tipos ¿ok? el eustrés o estrés positivo este tipo de estrés lo es o sea se convierte si es un estrés siempre y cuando no te supere es el estrés que genera un reto ¿ok? es el estrés que te pone te genera el reto laboral o el reto para iniciar un proyecto debe mantenerse como algo positivo siempre y cuando como te digo no se te sobrepase porque al sobrepasarte ya entonces se convierte en distrés que se da cuando la situación te supera cuando empieza a tener efectos ¿ok? y pueden ser muy negativos como nos decía César en el ejemplo hay casos ¿no? donde han llegado hasta el suicidio entonces algunos son más graves que otros dentro del distrés está el estrés emocional y el físico el físico siempre va a ser no mejor pero digamos va a ser recuperable va se va a poder resolver ¿no? en un tiempo más corto y además más fácil el emocional tarda más ¿ok? y el emocional siempre va a ser generado por una mala noticia por una situación muy prolongada y no necesariamente con este relacionado con alguna carga física de trabajo ok aquí llegamos a este digamos a la recomendación ¿ok? y por eso les comentaba no hay unos tips precisos como que les diga a ver tome nota uno siéntense dos no hay una recomendación general y que si estuvieron desde el principio en el taller me escucharon lo dije desde el inicio los cuadros emocionales se tienen que trabajar de manera individual pero cuando no son identificados requieren de acompañamiento tienes que buscar la asesoría tienes que buscar el acompañamiento de un coach porque si no lo tienes identificado alguien te tiene que dar la mirada ok entonces estamos tan enfocados en la acción que olvidamos que no es posible planificar y avanzar si estamos ansiosos confusos si nos sentimos frustrados etc un montón de emociones que terminan siendo una barrera para el proceso de recolocación yo no conozco a nadie que haya superado un quiebre emocional sin acompañamiento ni tampoco a alguien que logre una recolocación eficaz sin la asesoría dedicada ok entonces está claro que los procesos emocionales son muy propios pero cuando se desconoce la raíz es indispensable la mirada de un experto que ya les dije cuáles son este tipo de expertos voy a abrir la ventanita de chat para ver que me han escrito por acá siempre he creído que lo que puede sopesar esa pesada es la realidad encajar bien en los diversos procesos de selección cuál sería la solución para quedar ligado a una empresa efectivamente y no ser presa de detalles caprichosos ok miren lo primero es que ustedes se conozcan porque eso va a ser información clave también incluso para su entrevista ok cómo hacen o cuál es la herramienta principal de un autoconocimiento que les apliquen algún tipo de prueba psicolaboral las pruebas psicolaborales normalmente las aplican los reclutadores o las empresas de hunting para los procesos de selección pero los resultados terminan entregándose al cliente no se los entregan a ustedes no se les entrega el candidato ok si alguno de los que están acá que seguramente es así ha pasado algún proceso con un head hunter me va a dar la razón pasas el proceso una de las primeras herramientas que te aplican es la prueba psicolaboral pero el candidato nunca recibe el resultado el resultado se lo entrega al cliente porque lo que quieren saber es justamente si esa persona calza con el proceso calza con la posición perdón ok cuando ustedes reciben ese tipo de pruebas y reciben los resultados con la interpretación es decir con una sesión con un psicólogo laboral ahí ustedes aprenden a conocerse desde el ámbito profesional que no está divorciado del personal porque de hecho una de las de los resultados principales son los rasgos de personalidad como esos rasgos de personalidad hacen match con el perfil que ustedes han elegido con las posiciones donde se van a postular entonces yo recomiendo que primero busquen hacer un tipo de prueba psicolaboral hay muchas en el mercado nosotros en dna usamos una que se llama maico es muy buena mide las palancas motivacionales los impulsos es una prueba muy muy buena es de muy alto estándar y dentro del programa tenemos un psicólogo laboral que interpreta los resultados de esta prueba entonces allí qué es lo que haces identificar cuáles son tus fortalezas tus debilidades de acuerdo a tu rasgo de personalidad cuáles son tus tipos de liderazgo en qué grupos de trabajo tú encajarías ok luego esa digamos esos resultados esa sesión no viene acompañada porque no lo haces al mismo tiempo pero es la segunda sesión del programa hay una sesión que se llama marketing personal es una sesión de marca personal marca profesional allí lo que buscamos es aterrizar al candidato en el sector la industria y la posición donde debería buscar trabajo ok porque es esto porque una de las principales razones por las que nos da estrés es porque nos postulamos nos postulamos nos postulamos y no nos llaman de ninguna parte no será que te estás postulando en sectores en tipos de empresas o incluso en posiciones que no calzan con tu perfil es muy probable es muy muy probable ok entonces no hay que empezar por el final esto es una de las primeras herramientas que ustedes deberían conocer cuál cuál el cuál es el nombre de la posición donde yo tengo que postular ya una vez que tienen claro ese escenario ahí ya pueden empezar a actualizar su hoja de vida su perfil de linkedin si no tiene linkedin abrir la cuenta y empezar a moverla cambiar la foto que sea una foto corporativa una foto profesional incluir las palabras claves en linkedin y en el el valor salarial si no sabemos lo que costamos si no sabemos lo que valemos cuando estemos en la entrevista ya conseguiste la entrevista que tanto te había costado te llamaron te volvieron a llamar y se tocó el tema de la banda salarial de la expectativa si ustedes no tienen clara cuál es el valor que tienen en el mercado pueden perder una oportunidad ok o peor aún está por encima del mercado y se salen también la pierden o que esté por abajo he visto casos también de desesperación me quiero recolocar rápido yo estoy en 15 pero voy a decir 10 igual puedes perder la oportunidad de ahí las sesiones de networking o de redes de contacto yo les decía al inicio que activar la red de contactos es primordial o sea nada de lo que hemos conversado funciona si ustedes no activan la red de contactos he conocido personas y muchas que me dicen cari pero como hago yo no tengo yo no tengo red no sé soy extranjero estoy en un país que no es mi país no me gusta socializar y nunca he hecho grupos de contacto como hago y mi respuesta siempre es mejor ok mejor así porque eso significa que puedes empezar puedes iniciar tu red desde cero porque les estoy diciendo todo esto porque si bien es cierto que este taller va muy enfocado a la parte emocional si es verdad que es un 50 50 no hacemos nada trabajando nuestro mundo emocional si no actualizamos si no refrescamos y si no conocemos cuáles son las herramientas que tenemos que tener a la mano para una recolocación ok entonces este justo quise contarles todo esto por lo que me comentaban por acá de que tengo que saber o que tengo que hacer para saber si soy elegible no ok de esa manera lo sabes ok entendiendo el mercado pero sobre todo entendiendo tu perfil para que no postules en posiciones que no calcen contigo ok voy a leer acá hola me desvincularon el pasado 31 de marzo soy de chile vengo de un lugar laboral muy tóxico de muchas descalificaciones entre compañeros y jefaturas hoy uno de mis miedos es caer en otra empresa igual soy ingeniero informático como también cuidar de no caer en un lugar tóxico ok acá mira hoy en día ramón hay nosotros de hecho tenemos una plataforma que se llama the bonding y the bonding justamente lo que hace es conseguirte el match cultural ideal ok porque es cierto y es importante de hecho lo decía en lo decía antes que una de las principales razones por las que una persona renuncia o es desvinculado o está con el estrés full es por lugares tóxicos es por una mala relación con el jefe con el compañero entonces si es un tema que hay que atender ok este y nuevamente hoy día hay mucha información al respecto nosotros contamos con esta plataforma después de este taller seguramente les va a llegar un correo y van a poder entrar directamente a nuestras plataformas y si no yo igual les voy a mandar información de ella pero es una plataforma que te ayuda a ubicar cuáles son las empresas que culturalmente son afines contigo para que además de ese listado de empresas target que tú ya tienes en el radar tú puedas entender cuáles son de esas las que hacen afinidad cultural con tu perfil ok así que muy importante eso que me dices a ver quiero seguir leyendo acá tengo 40 años más de 15 años de experiencia en más de 8 empresas se podría decir que tengo experiencia en la recolocación pero esta vez se ve mucho peor por la contracción del mercado de la de construcción muchas empresas se han contraído o quebrado bueno este miren siempre la situación va a ser compleja para el que no tiene trabajo no digo con esto que no sea cierto que hay una contracción de mercado que hay sectores más golpeados que otros pero la complejidad de una persona que está en busca de trabajo va a ser exactamente igual hoy que hace 5 años que en 20 años porque es una persona que está sin piso ok y eso hay que aclararlo y hay que decirlo formación si en tu caso que además eres joven ok tienes 40 años y tienes más de 15 años de experiencia has estado tal cual tienes experiencia ya en recolocación ya sabes por lo menos el tema emocional creo que lo puedes manejar qué tendrías que hacer si estás viendo que el mercado cambió te tienes que actualizar esa es otra cosa señores el mercado ha cambiado no solamente porque hay la coyuntura por la situación económica porque los los sectores unos más golpeados que otros sino porque incluso la llegada la forma de llegar a tu cliente llámese cliente la empresa es distinta ya no tenemos la oportunidad de conocernos personalmente las entrevistas son virtuales cuando te postulas a través de un portal de empleo ya te piden es un video no tienes que colgar el CV entonces nos tenemos que adaptar y actualizar porque así me digas que no buscas trabajo hace dos años igual han sido dos años de cambios ok a ver quiero continuar y después sigo con las preguntas acá ok los consejos para afrontar una transición este miren ustedes que querían los consejos que querían los tips fíjense que no es algo muy elaborado no es una lista de 10 consejos no por lo menos lo que yo les puedo decir desde mi experiencia son dos consejos claves ok plantearse las capacidades tus propias capacidades ok replantearse este piensa en qué has mejorado y en qué puedes seguir mejorando ok aprovechar el tiempo para mejorar a la vez a la vez que buscas trabajo parte de manejar el tema emocional es aprovechar el tiempo también porque una vez que eso esté manejado ya todo el tema de la acción si les digo es cuestión de días ok entonces les hablo acá de buscar apoyo tanto el acompañamiento emocional como el de un experto este descubrir cuáles son realmente nuestras fortalezas cuál es nuestro talento sobre todo las prioridades ok aprender a analizarte fijar los objetivos ok cuáles son el parte de fijar los objetivos es tener un orden tener claridad estar organizado yo veo que muchas veces aunque el candidato invierta en un programa de empleabilidad o en un programa de outplacement no hay orden es como que piensan que al pagar un programa ya el coach o el asesor de empleabilidad tiene la responsabilidad de conseguir el trabajo y esto no funciona de esta manera ok tienen que tener un orden tienen que tener una agenda centrarse sobre todo en fijar los objetivos muy concretos por semanas de hecho nosotros en DNA entregamos una agenda semanal para que puedan fijarse objetivos indicadores por semana esto lo van a usar muchísimo sobre todo cuando empiecen a activar la red de contactos ok cuántas personas contactan cuántas respondieron quienes incluso no respondieron eso es importante aquí les traigo unos indicadores los indicadores que les traigo está el 50% de tiempo o sea una persona que toma que se maneja en un proceso de recolocación con un servicio de outplacement reduce hasta el 50% del tiempo ok en su recolocación con una disminución de 85% del estrés y el 100% de nuestros clientes reciben acompañamiento permanente ok que era lo que les comentaba antes en una de las preguntas que es el acompañamiento bueno es tener a un asesor todos los días contigo hasta que logres el objetivo en un en un rol de referente en un rol de asesor emocional y también en todo lo que tiene que ver con tus herramientas voy a abrir el chat para leer las últimas preguntitas hola tengo experiencia importante en una sola empresa con 20 años mi edad es de 50 años decidí tomarme dos años sabáticos y ahora empezar a buscar trabajo he hecho algunos cursos pero no de mi carrera cuál es tu sugerencia para reinsertarse ok estás dos años además sin trabajar mi sugerencia rosa es definitivamente que tomes un programa que pueda actualizarte ok porque si has estado dos años sin trabajar es muy probable que todas tus herramientas estén desactualizadas que no tengas un modelo claro de lo que quieres o de lo que estás buscando que no conozcas incluso muy bien cuáles son las empresas donde quieres trabajar entonces recibir la asesoría como explicaba hace un rato desde una prueba psicolaboral hasta sesiones con un headhunter va a ser clave para tu proceso ok de todas maneras y si quieren así como rosa algunos tips iniciales si es que antes no han tomado ya un programa y quieren ir probando ustedes de manera autónoma yo les diría listen al menos 100 empresas donde quieren trabajar ok listense en empresas y busquen el contacto de cada una de esas empresas y empiecen a hacer networking ok no importa si es que no lo conozco es que no me conoce no acuérdense que ahora tenemos el linkedin el linkedin cada vez toma más fuerza a través del linkedin se hace relacionamiento a quienes van a contactar a los jefes a los gerentes de recursos humanos de estas compañías les van a enviar su CV y así van a empezar a activar la red de contactos profesional ok yo les doy este tip si es que todavía no han tomado el programa de todas maneras mi recomendación inicial siempre va a ser que lo hagan bien que lo hagan desde el principio ok porque si ustedes empiezan a disparar el CV y no tienen claridad de cuál es el perfil de ustedes mismos ahí podrían estar perdiendo tiempo ok pero si ahora mismo no quieren hacer este el programa no quieren invertir en eso no tienen bueno empiecen haciendo su lista de empresas target a ver cómo les va ok este y bueno a esto súmenle toda la gestión de networking que puedan hacer con su entorno que también es un es un grupo de la red muy importante y muy pesado ok soy ingeniero a ver que va esto se me pasó por acá voy a leer completo el mensaje de Eduardo tengo 55 y por razones de fuerza mayor tuve que dejar de trabajar soy ingeniero cómo lo hago cero contactos a los 45 dejé de trabajar y ahora puedo retomar ok miren este caso bueno un montón de tiempo sin trabajar cero contactos los contactos se hacen señores y se hacen todos los días ok no es que yo hace 5 años hice una red y ya y esa es la única red que tengo porque al final si ustedes no mantienen el contacto con esas personas la red se olvida la gente se olvida que ustedes existen entonces esto de que tengo cero contactos bueno empiezas empiezas hoy y empiezas a hacerlo y por eso les digo para eso está el linkedin lo primero que tienen que hacer es abrirse su cuenta en linkedin los que no la tienen y los que la tienen pero la tienen desactualizada bueno tienen que cambiar la foto tienen que agregar los keywords tienen que empezar a tener actividad dentro de la red que no tengan la red muerta ok que la gente sepa que ustedes existen dentro de esta red la plataforma de match cultural se llama The Bonding The Bonding ok igual ahora les voy a dejar la pantalla inicial para que vean los logos de nuestro grupo todas las empresas de nuestro grupo y puedan seguirnos por cada una porque cada una tiene su site este Fernando hola se puede acceder a las grabaciones de este y los otros por supuesto que sí al terminar les van a mandar un link con las grabaciones ok de todos los talleres incluido este ¿qué tips podemos seguir para poder enviar nuestro CV a contactos en Linkedin? hola Alejandro ¿cómo estás? mira yo tengo una estructura que no falla ok este primero y aunque parezca tácito ok pero lo tengo que decir porque les digo yo muchas veces recibo mensajes por Linkedin que no tienen el saludo ni siquiera reciben ni siquiera dicen hola ¿cómo estás? sino de una te envío mi CV y cualquier oportunidad avísame o sea lo primero señores nadie nadie es para ustedes un proveedor de empleo nadie les va a conseguir el empleo ok ni lo tienen así encima de la mesa para ustedes entonces siempre la cordialidad la empatía entonces mi guía de cómo enviar mensajes por Linkedin es el saludo el anzuelo ok lo llamo anzuelo a esas dos líneas que vienen después del saludo yo el anzuelo lo llamo a ese mensaje a esas primeras líneas donde dices por ejemplo estuve revisando tu perfil de Linkedin y veo que tenemos esto en común estuve viendo tu perfil y veo que estuviste por muchos años en tal empresa te felicito o sea es la oportunidad que tienes para generar la empatía para intercambiar esos comunes o para felicitar a esa persona que le estás escribiendo que no te conoce pero que allá aprovechas como para levantarle el ego luego la presentación ¿no? la presentación profesional te saluda Karina Bechara soy comunicadora social de profesión he trabajado en áreas de outplay o sea ustedes ahí se venden profesionalmente para esto ya deberían tener su speech de venta profesional por eso es importante que antes de que suceda esto ustedes hayan recibido la asesoría de un experto pero si ustedes ya lo tienen y ya saben cómo venderse profesionalmente pues úsenlo allí luego entra algo que nosotros llamamos el masaje de ego ok es esta digamos esta técnica para poder entrar dentro del mundo de esa persona que desconocemos pero entrar amablemente entonces un ejemplo de masaje de ego puede ser estoy actualmente en contacto con los principales gerentes de recursos humanos y por eso te contacto o sea fíjense como yo en dos segundos metí a esa persona que no conozco dentro de un círculo muy chiquito no lo conozco pero tengo información con base porque es la información que él mismo está poniendo en su link que es gerente de recursos humanos luego se abre la opción de la invitación o de pedirle que revise el CV o de tener una videollamada o de tener un call se abre la invitación pero esa invitación tiene que venir acompañada con concretar o sea te invito a que revises mi perfil me gustaría que tuviéramos una llamada y la y concretar eso te parece si quedamos el jueves que viene te parece si coordinamos a final de semana yo estoy libre por las mañanas cuéntame de tu agenda eso eso queda bien y abre espacio para una conversación luego es importante el agradecimiento aunque esa persona no te haya respondido aún agradecer despedirse y muy importante dejar las coordenadas dejar tus contactos no importa si es que le estás escribiendo por linkedin y ya no pero él puede entrar a mi sí pero hazle la vida más fácil déjale tu enlace tu ruta de linkedin déjale tu correo electrónico un teléfono de contacto y que esa persona cuando termine de leer tu mensaje pueda acceder a tus coordenadas de una manera más rápida y más fácil ok entonces esa sería la la recomendación o los pasos a seguir los pasos que yo recomiendo cuando les explico cómo mandar un mensaje por linkedin miren miren señores me encantaría seguir leyéndolos ok de hecho este van a ver acá déjenme dejarles mi mis datos acá ese es mi correo ok en linkedin me consiguen como carina bechara mándenme por favor invitación al linkedin para aceptarlos escríbanme por ahí me encanta que me escriban les respondo a todos este yo estoy en perú pero puedo perfectamente mantener una conversación con cualquiera de cualquier país ok así que escríbanme por allí cuéntenme alguna de las preguntas que me hicieron que no respondí vuélvanme a hacer por linkedin que yo encantada de responderles y de conocerlos por supuesto y de ayudarlos en la medida que pueda y vamos a seguir teniendo contacto muchas gracias por la participación espero que les haya servido lo que conversamos ok que si bien es cierto no está muy enfocado a darle tips precisos pero sí a que ustedes entiendan que la situación emocional por la que atraviesen es normal simplemente hay que transformar esa emoción en positiva